qué tal colegas cómo están buenos días buenas tardes buenas noches cualquier lugar que se encuentren estamos ahora en este guía bueno aquí le conocemos que exportarse el vago el cliente nos ha traído un sensor map es de esta segunda original quiere que le probemos aquí en él ya en el vehículo puesto para ver cómo si está funcionando bien o tiene algún problema es porque estamos utilizando un sensor o en entonces al momento se está trabajando correctamente bien vamos previamente a sacar los valores que tiene este sensor al momento tenemos aquí a nuestro multímetro vamos a ver aquí cómo están del sensor conectado en esta posición como están desde la izquierda este es el cable es una tierra esto también es una tierra que le llaman tierra digital esa alimentación de 12 voltios y esta es la señal vamos a ver si es que es cierto lo que estamos ahí entonces vamos a poner por aquí el multímetro para que se pueda apreciar cómo están entonces vamos a colocar nosotros en el primer pin colocamos ahí y tenemos aquí un valor de de 0.12 voltios que como les dije es la tierra vamos al siguiente cable ahí estamos también tenemos una tierra al momento del vehículo se encuentra en la posición de contacto este es el tercer cable ahí tenemos la alimentación de 12 voltios y el último en este caso de color naranja es la señal ahí tenemos la señal esa es la señal al momento vamos a prender el vehículo para ver cómo con qué valor está trabajando este 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 sensor vamos a prender el vehículo ok listo ya lo hemos prendido tenemos un valor de 1.15 voltios que es el valor acorde a lo que necesitamos medir en el relanti en este vehículo estamos aquí en la parte de interior del vehículo y vemos que no hay ninguna luz de alarma del check ok vamos ahora a probar el sensor que nos trajo el cliente apagamos del auto correcto vamos a hacer el cambio y continuamos listo ya hemos hecho el cambio del sensor tenemos aquí ya está colocado tenemos puesto nuestro multímetro está en contacto el vehículo vamos a prenderlo para ver qué valor nos da tiene que darnos un valor similar al que tenía el anterior para para constatar que está trabajando correctamente vamos a prender el auto en este momento ok hemos prendido el auto y si ven el valor que está marcando estaré quitando 3.4 pero para este vehículo no es lo correcto debe marcar 1 0.9 1.1 1.2 máximo pero no está muy 3.4 voltios y es seguro que ya se prendió este ya se armó el caber vamos a ver cómo está adentro todavía no se prende la luz de check pero ya hemos puesto el escáner y aquí si ya nos marca mal funcionamiento de circuitos de sensor de profe de aire además del vehículo está humillando muy fuerte y ya se activaron las alarmas de de fuego por el CEO que está emanando este vehículo en exceso está humo negro entonces vamos a apagar el vehículo para poder hacer nuevamente el cambio del sensor y dejarlo como estaba anteriormente ok ya hicimos nuevamente el cambio ya está con el que estaba al inicio ahí está el valor está en contacto vamos a ingresar con nuestro escáner vamos a borrar el código que se generó dejaré limpio y continuamos ok vamos a ver vamos a ver el código ahí nos dice más funcionamiento del sensor de flujo de aire vamos a borrar vamos a borrar los códigos borrados accesoriamente ponemos ok listo revisamos es que hay el código los códigos lo que regresamos y ahora vamos a prender el auto ok hemos prendido el auto y miren cómo está ya trabajando nuestro sensor MAP aquí está un volte está ya está el motor estable hay que dejar que limpie el ducto de escape que está saturado con monóxido de carbono por eso se nos prendieron las alarmas de los detectores de fuego entonces vamos a nuevamente a revisar si es que hay algún tipo de falla ponemos el código y nos sale que no hay ningún código al momento entonces con esto podemos dar ya terminado la prueba con el sensor MAP que nos trajo el cliente esto es todo mis amigos con esto nosotros vamos por finalizado esta prueba aquí en este auto Kia Sportaction Vagon 2.0 del año 2002 muy buenas tardes, buenas noches, buenos días de cualquier lugar que se encuentren esto fue Lavao Petrolix lo que pasamos gracias Gracias por ver el video